Es evidente desde que pasó, desde que se hizo público el escándalo de Zarratea, que esto iba a traer cola. Nadie en su sano juicio puede pensar que es dable un presidente de la República de cualquier país del mundo, se lo dijimos en todos los idiomas y dialectos y jergas, pueda reunirse de manera subrepticia, clandestina, oculta, a altas horas de la noche, cerca de 14 veces, con un grupo de personas, el tipo pues, con el gorrito, acuérdense que ya no utiliza el sombrerito, pero andaba todo el día con el gorrito, caleta, ¿no es cierto?, en un sitio medio extraño, en Breña, en la casa de la amiga, de la mamá del amigo, y que la señora la conocía, y después que no la conocía, y que iba a comer comida cajamarquina, entonces era un absurdo, ¿no? Y cuando todo el mundo va a entrar a Carelín, así toda voluptuosa, piernona, escandalosa, llamativa, ¿no es cierto?, con una bolsa, con un paquete, y proveedores como el Samir Villaverde, un tipo que ha estado metido en balaceras, y con prontuario policial, y con traición a la patria, o sea, un tipo pues, defenestrado por la FAP, bueno, no por traición a la patria, sino por actos que no conducen a nada bueno como el delito, ese es el entorno presidencial, y el sobrino, y los proveedores de salud, y de súmale a la Silvia Barrera, y a Bruno Pacheco, y la plata, y las amenazas, bueno, ¿en qué ha terminado? Bueno, terminó en lo que todos presumíamos, recordarán, cuando aparece Silvia Barrera en escena, que es que tiene que ver Silvia Barrera con Deltron, que tiene que ver Bruno Pacheco, termina en un idilio Silvia Barrera, sus temas personales y penosas seguramente, pero y Carelín, con el marido amenazante, que carajeaba e irritaba en la puerta, no era sostenible eso en el tiempo, y existe un procedimiento de colaboración eficaz que ha comenzado, lo cual implica que Carelín ha confesado delitos, o está en proceso de confesar más de lo que ha dicho, como intermediaria para comenzar de una empresa de mi red, que está en el escándalo de una red vial, ¿no es cierto?, de que le han construido una carretera al Estado peruano, o le están construyendo 300 millones de soles, y resulta que aparece otro patita, con 500 millones de soles de, ¿cómo se llama?, de licitaciones, y ella lo que dice, lo que todo el mundo presumía, que el presidente mete la cuchara, pues en la adjudicación de las licitaciones, y aparece amenazada de muerte por el tal Samir, según su versión, ¿no?, Samir Villaverde, y Bruno Pacheco le dice, tú no sabes con quién te estás metiendo, es un presidente que está ligado, pues, a exterroristas y al narcotráfico, o sea, esa es la realidad, entonces, ¿en qué va a terminar esto?, esto recién comienza, yo presumo que Abudayé también se va a someter a la colaboración eficaz, y caerá unos cuantos más, porque habrán recibido indicaciones para favorecer a tal o cual, Abudayé es una persona, pues, inteligente, ¿no?, no sé si tendrá mucha formación jurídica, pero vivo es, si tiene inteligencia se dará cuenta que este régimen se va a caer tarde o temprano, y que a él lo van a meter preso, y que su empresa, Jeven, Petroleum, Ierco, y la que tenga, no va a poder contratar con el Estado, él no es Grañi Montero, que tiene, pues, a todo el caso a la bajata en sus espaldas, y este es otro cantar. O sea, Abudayé va a tener que decir cuál era su vínculo con Canelín, cómo es que le compraba tal o cual cosa al presidente, porque lo ha echado, la información que tengo yo es que Canelín lo ha echado a Samir Abudayé, y que sabe mucho más de lo que ha comunicado todavía, o el propio Nakazaki ha dicho, porque Nakazaki ha dicho lo que a él le conviene como abogado de la señora. O sea, lo ayer en la noche, en el programa de Mónica Delta, y dijo varias cosas que habría que esclarecer, ¿no?, específicamente cuáles son los delitos que la señora habría cometido. Si ella ha sido lobista de qué empresas, y qué adjudicaciones tienen esas empresas, porque si el presidente ha metido la mano, repito, en decir beneficien a todo lo cual, eso ya es un problemón, y si ha habido billete de por medio, es colusión, cohecho, es una sumatoria de delitos que no solamente, pues, le traen la cana, sino lo ponen al frente de una vacancia presidencial de la que hasta el momento no se suman los votos. Porque, como es obvio, los niños de Acción Popular, implicados supuestamente en un raro de corrupción, van a salir a negarlo, como le ha negado el presidente. Es obvio que van a decir, yo no lo conozco, yo no sé, no van a ser sencillas, caí, bueno, en Marroque, en mi mente me preso. Es un régimen que tiene fortalezas, o sea, digamos las cosas claras, no tendrá la calle con él, pero tiene votos congresales. Así que veamos un resumen, claro que claro y contundente, sobre lo que supuestamente, supuestamente digo, se ha tenido acceso hasta ahora, porque probablemente haya mucho más que eso y hayan más colaboraciones eficaces en el caso de Carelin, para con el petróleo, para con las adjudicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Cortesía de Panorama. Hay una mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones MTC, conformada por el presidente Pedro Castillo Terrones. El ministro Juan Silva, las empresas chinas, siempre con la participación de la empresa peruana INIP, Ingeniería e Integración de Proyectos. Así también participa en esa mafia Samir Villader de García, quien es el cajero, los sobrinos del presidente Fray Vásquez, Gianmarco Castillo, Rupdel Oblitas y cinco congresistas de Acción Popular, a quienes Pedro Castillo y Pacheco se refieren como los niños. Carelim ha entregado una serie de obras ganadas en estos seis meses por la empresa China Civil Engineer, siempre en consorcio con la modesta peruana INIP, Ingeniería e Integración de Proyectos, por más de 500 millones de soles. Una suerte empresarial inédita, exclusiva y sospechosa de un par de jóvenes hermanos que la forman, que se pueden relacionar, por lo menos, con el congresista acciopopulista Raúl Toroteo. Primero, Samir Villaverde, el ex jefe de Bruno Pacheco en la empresa llamada Bigarza, y por eso relacionado a él. Villaverde también es amigo e impulsor de la campaña del profesor Pedro Castillo. Segundo, un nuevo sobrino por la línea de su esposa, llamado Ruth Bell Oblitas Paredes. Oblitas Paredes era el encargado de tener el contacto con la fiscalía. Según el testimonio de Carelim López, Ruth Bell por sus contactos le decía que todo estaba controlado en las investigaciones. Luego, los congresistas apodados Los Niños, cinco parlamentarios de Acción Popular, a los cuales el presidente Castillo controlaba políticamente por entregarle las obras. Entre ellos destaca Raúl Doroteo, presentado en exclusiva hace unos meses, en Panorama. Por todo ello, este jueves 24 de febrero a las 10.7 am, López recibió correo electrónico de la cuenta alíneate12 arroba protonmail.com Carelim, no sabes con quién te estás metiendo. Corrige lo que estás diciendo o vas a estar prendiendo velitas por cada uno de tus hijos. Tenemos todos tus movimientos y los de tus hijos. Sabemos que estás yendo a declarar. Retráctate. ¿Cómo fue su testimonio? Carelim primero se declara culpable por la plata que ganó de la licitación del Puente Tarata. Reconozco ser autor de lavado de activos porque habiendo brindado servicios al consorcio Puente Tarata 3, recibí remuneraciones mensuales de 20 mil nuevos soles que debí presumir tuvieron origen ilícito porque la buena prola obtuvo el consorcio con gestiones ilegales. Carelim intenta confirmar con su amigo Bruno Pacheco si es cierto tal poder del empresario Samir que ofrece cartera de obras. Ahí entra la respuesta afirmativa que le da el secretario general de Palacio Bruno Pacheco. El grupo y Castillo sí entregan las obras. Bruno Pacheco le dice que eso lo decide Pedro Castillo le indicó que los sobrinos de Castillo usan los carros de Samir, que él está manejando obras del MTC. Silva es su operador. Bruno Pacheco le dice que no se mete en esos temas porque son mafias. Pacheco aclara nuevamente que la única persona que puede hablar de esos temas es Samir con los sobrinos, Giancarlo y Fray. y el ministro de transportes con Juan Silva, quienes ven directamente ese tema con el presidente Pedro Castillo. Todo mapeó a partir del grupo que tomó el MTC lo de las empresas chinas. Esta es la lista de siete obras de empresas chinas que Carelim entregó a la fiscalía. Todas de este gobierno en el MTC suman ochocientos noventa millones de soles en seis meses. Fueron ganadas por China Railway y China Civil Engineer al lado de una empresa que nunca había ganado un contrato en el Estado, pero que ahora es millonaria. INIP, Ingeniería e Integración de Proyectos, la empresa relacionada a los hermanos Alexander y Roberto Aguilar ha ganado casi seiscientos millones a partir de este gobierno. Comienza el día con el primer magazine del Perú. Noticias, reportajes, entrevistas. Efemeris, cultura, mercados, espectáculos y todos los deportes con el mejor análisis del acontecer político de lunes a sábado de seis a diez de la mañana por Willax Televisión y PBO Radio 91.9 FM la radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO en Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616 9009. Centenario.